Bienvenidos al análisis de la segunda pregunta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? ¿Y cuál es el contexto de esta pregunta? Entretanto, el artículo 76 de la Constitución de la República vigila y garantiza que toda infracción penal estará tipificada en la ley. Hasta ahora todo está claro, pero ¿qué dice la parte jurídica? Lo revisamos con profesionales del derecho. En estos hay reparos que van desde el hecho de que subir las penas no funciona si el sistema de justicia no funciona. Si la gente sabe que la pena es alta, pero hay formas de evadir un proceso penal por los errores que comete fiscalía y la corrupción de un sistema judicial, no tiene el efecto que se busca. Esta pregunta no es más que populismo penal. No funciona, no va a funcionar porque mientras el sistema como tal no se reforme o no tenga el liderazgo suficiente desde presidencia y demás para llevar el sistema judicial al nivel que necesitan. En 2023, Ecuador ya identifica al narcotráfico como la principal expresión de crimen organizado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto sobre la consulta popular y el referéndum. No te pierdas la parte 4.